Hola, hola chicos. En esta mini clase les voy a enseñar la propiedad aditiva del orden. Vamos con eso. Este principio nos dice que podemos sumar o restar una misma cantidad en ambos lados de una desigualdad sin que ella se altere. Que un número A sea menor que otro número B es lo mismo a decir que puedo sumar un número C y que a pesar de eso, esta desigualdad igual se va a mantener. En el sentido de que el símbolo menor o mayor se va a preservar. Y si A fuera menor o igual a B, podemos concluir exactamente lo mismo. En forma similar, si A es mayor o igual a B, podemos sumar un mismo número en ambos lados y en mayor o igual también se va a mantener. Como la resta es un caso particular de suma, vale lo mismo que les acabo de comentar. Observemos que si A es menor que B, entonces por propiedad aditiva puedo restar B en ambos lados y concluir que esto equivale a decir que si A es más pequeño que B, entonces A menos B es negativo, que en el fondo viene a ser otra caracterización del orden. Y si A fuera menor o igual a B, llegamos a la misma conclusión. Y con este comentario que lo usaremos en algún momento, doy por terminada esta mini clase. Que estén súper bien. Chau. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas y que presiones en la campana para que estés al tanto de las novedades del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!